Bueno, buenas tardes, soy Enrique y voy a hablar un poquito sobre la detección de la enfermedad de Alzheimer por eye tracking, que básicamente es una técnica que está creciendo muchísimo y bueno, en los últimos años se crece mucho. Bueno, en primer lugar, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, entonces como han dicho los otros grupos, los otros compañeros, que es algo que te va quitando las capacidades cognitivas, o sea, por la muerte neuronal, por la destrucción de circuitos, por lo que sea, y en este caso hay una discusión científica sobre las causas de Alzheimer, pero la teoría que se considera la más apropiada es por el acúmulo de algunas sustancias en el cuerpo de las neuronas y en las regiones de conexión, y bueno, es algo discutible, en un rato ya vuelvo a eso, pero de momento, bueno, hasta una revisión de 2020 no tiene cura, pero sí hay medicamentos que pueden, o sea, mejorar los síntomas, o sea, no dejarlo así tan grave. Y una cosa muy buena es que hasta 20 años de que aparezcan síntomas graves se puede identificar. Por, bueno, algunos estudios ya han demostrado eso y más o menos eso va a entrar ahora. Hay dos puntos que me gustaría mencionar es que, a pesar de esa teoría del acúmulo de sustancias, sea la más como la más aceptada en la comunidad científica, también hay estudios que dicen que esto no es tan relacionado porque estas sustancias también se acumulan con la edad. O sea, puede que alguien que no tenga ningún síntoma de Alzheimer también tenga una cantidad, o sea, considerable de sustancia y no tenga como los síntomas. Entonces, es algo así a discutir. Es una enfermedad que está muy relacionada a genética, a edad, a bando de edad, y se estima que hasta 2050 en el mundo tendrán más o menos 153 millones de personas, está en una de las referencias, no me acuerdo cuál, y de las diagnosticadas. Pero sabemos que en muchos lugares, por ejemplo, que no son tan agraciados con la medicina, puede que haya mucha gente que también esté con esas condiciones y no pueden tener diagnósticos, lo que nos lleva a pensar que métodos no invasivos de lección son buenos. Bueno, básicamente tenemos acá una pequeña comparación de un cerebro normal, un cerebro con Alzheimer. Se puede notar la disminución del tamaño y también el acúmulo de algunas sustancias, que, bueno, yo no voy a entrar en detalle en eso, pero son neofibrilarias tangles, que serían como pequeños bucles, ¿no? Tau y placas tipo alfabeta. Y bueno, esto da en el cerebro. Uh, creo que he acertado otro. Bueno, el cerebro está muy relacionado, todas las partes están muy relacionadas, y no es difícil pensar que una actividad compleja como la detección visual sea también afectada por una enfermedad que, a priori, bueno, el síntoma más notable del Alzheimer sí es la pérdida de memoria reciente, reciente, pero, bueno, el Alzheimer también afecta las capacidades oculomotoras. Entonces, las investigaciones con eye tracking, o sea, para las análisis de los movimientos oculares, han crecido mucho, y en los últimos tres años, casi 20% de los artículos han presentado como indicios de que eso sí es una buena dirección de investigación. Algunos síntomas que afectan a personas con Alzheimer que, bueno, se pueden notar en los movimientos de los ojos es el saccading. Saccading es básicamente una movimentación rápida del ojo, o sea, yo no sé los términos técnicos, pero sí es una movimentación rápida. Eso sí queda afectado en personas con Alzheimer. Más o menos como si tú pides a un grupo de control que mueva de un punto a otro, la persona con Alzheimer no va a poder hacerlo tan rápido, básicamente eso. Pero también otras enfermedades como la, hay una enfermedad que es la atrofia de una región, también tiene ese tipo de síntomas, pero sí el Alzheimer lo tiene. La susceptibilidad a distracciones, o sea, estás mirando algo, algo te distrae rápido. Las personas con Alzheimer han demostrado que, estudios en eso han demostrado que personas con Alzheimer son más susceptibles a eso que el grupo de control. y el tiempo de respuesta es más grande, o sea, para hacer movimientos en general. Tú quedas como más lento en las actividades, básicamente. Algo también en los estudios que es bueno mencionar es que con la edad, esas capacidades naturalmente se van perdiendo un poco. Entonces, el grupo de control, tú no puedes hacer, por ejemplo, un grupo de control con personas de 25 o 30 años, y después comparar con personas que tienen Alzheimer que tienen, no sé, 60, 70, 80 años. Y, claro, el grupo de control debe estar on pair con eso. Bueno, ¿por qué eye tracking? Como ha mencionado Aitor, es bueno un método no invasivo. O sea, por medio de dibujos es buenísimo, y eye tracking también es un método no invasivo. O sea, no tienes que, por ejemplo, estar en una condición muy específica de cirugía cerebral para notarlo. O sea, si puedes hacer un diagnóstico que es más simple, más fácil, el eye tracking está ahí. O sea, ahí está un dispositivo que te va a medir la orientación, la posición de los ojos, y con base en eso podemos hacer análisis. Además de eso, el bueno de eye tracking es que por estar relacionado a estímulos visuales, puedes hacer una variedad gigantesca de testes. O sea, puedes presentar imágenes, puedes pedir a los participantes que hagan movimientos así, o lo que más me gusta es las actividades de día a día, que son Activity of Data Lives, y también puedes hacer la navegación egocéntrica, que es algo que vamos a entrar luego. Los métodos de investigación con eye tracking básicamente son movimientos sacádicos del ojo, que es básicamente moverlo rápido. Ahí lo comparas con un grupo de control, un grupo de personas que se han diagnosticado con Alzheimer. Movimientos de ojos en escenarios controlados, o sea, pides que la persona mire una pantalla que está partida en el medio, y en un lado tienes, por ejemplo, una imagen de interés, y en el otro lado tienes una distracción. Y ahí le pides qué es ese objeto, qué es ese objeto, y se ha demostrado que el grupo de control tiene una facilidad más grande en identificar objetos de interés en la imagen que las personas con Alzheimer, que tienen más dificultad. Y en tareas naturalísticas, esto es muy interesante, es que tú puedes, por ejemplo, poner una cámara, como una GoPro o algo así, como en un casco de una persona, y luego acoplar otro dispositivo de eye tracking, y le pides que haga tareas como normales de casa, en plan, estás en la cocina, tienes que agarrar un cotillo y cortar algo, o, no sé, hacer jardinaje, algo así, y son actividades que te requieren que prestes atención en objetos, y eso es buenísimo, porque eso es justamente el punto que se estudia. Y, bueno, con cámaras egocéntricas, que es lo que te dije, y luego, o sea, grabas la actividad de la persona con Alzheimer, y luego reproduces ese video en una persona normal de grupo de control, y también mides cómo se moviente el ojo, y ahí puedes tener una comparación. Bueno, para... Déjame ver... Bueno, entonces, ahora un poco los modelos. Este modelo es un poco más de alto nivel que los que has presentado aquí, porque no está relacionado directamente a las neuronas, o sea, no es en la cadena de generación, o sea, de procesamiento, sino al revés. O sea, analizas la imagen que puede, bueno, que puede traer como... Lo he hecho mal, perdón, lo he dicho un poco mal. O sea, no vas a analizar, por ejemplo, cómo está creado el señal, sino qué puede tener el señal que va a causar esa diferencia. Y, bueno, hay dos approaches para hacer este tipo de análisis visual, o sea, tienes las imágenes y puedes hacer la estrategia bottom-up. La bottom-up es básicamente, tú tienes, por ejemplo, tú puedes encontrar bordes, sharp edges, condiciones de iluminación diferentes, y hacer como un mapa de interés. Y tú puedes hacer la approach top-down también. Que es, por ejemplo, ah, tú tienes una tarea. O sea, tú tienes el ambiente y tú luego pides que la persona coja un cutillo. Y luego, eso es muy bueno, porque simplemente observar como, o sea, bordes de imagen, diferencias de iluminación, puede ser bueno, pero no tiene información de contexto. Pero se puede inferir automáticamente que el bottom-up es mucho más simple. O sea, simplemente aplicas un algoritmo en la imagen y ya está. Y el top-down no, te requiere más información. O sea, te pide que hagas un modelo de visión computacional o un modelo G3D, algo así. Y te va a requerir mucho más trabajo. Bueno, pero esos son modelos de saliencia visual, que son los más utilizados. ¿Por qué? Porque luego tú puedes crear un mapa. O sea, tú tienes la imagen que estás utilizando para el teste, y luego tú puedes crear un mapa de saliencia visual. Y la saliencia visual es básicamente donde la persona debería mirar. Y si la persona, por ejemplo, no mira en ese mapa o en esa región, o sea, si el punto de interés tendría que estar ahí, y luego hay muchas deviaciones, luego tú puedes utilizar esa información para diagnosticar a la persona con Alzheimer. Y básicamente es ese, es ese, básicamente es ese approach. Bueno, lo que dije antes de la cuestión del bottom-up y del top-down, es que, claro, no vas a hacer como, la tendencia es que no se haga simplemente o en una dirección o en otra. O sea, tú no vas simplemente a, quiero detectar bordes en imagen, o sea, diferenciar iluminación fuertes, bruscas, abruptas, y ya. No, tú puedes combinar. O sea, tú encuentras los objetos de interés, y tú también extraes información de la escena, y luego se puede hacer una combinación para extraer el mapa visual. Última cosa que me gustaría salientar es que, en el caso de personas con Alzheimer, como ya he dicho de la cuestión de las distracciones, es que la estrategia bottom-up es incluso buena, ¿sabes? Porque, ah, bueno, lo he dicho, que, ok, no va a tener información semántica de la escena, pero como la persona tiene como susceptibilidad a distracciones, o sea, si algo que brilla, brilla, tú lo detectas, esto no es una información semántica, pero es una información que se puede detectar muy fácil con el bottom-up. Entonces, si tú haces una legacy bottom-up, y tú puedes luego hacer un mapa de saliencias y corresponde, tú puedes ya identificar y empezar a crear modelos más complejos para identificación del Alzheimer en personas a través de la tracking. Y, bueno, hay muchas discusiones en eso. Yo podría quedar hablando un rato más, pero creo que ya he pasado mi tiempo. ¡Uy! Me quedé dos minutos. Perdón. Esas son las referencias. Además del artículo, utilicé dos más. Y, bueno, ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía dos preguntas. Es decir, no sé si me ha dicho si hay un porcentaje de éxito de detección ni nada. Ay, no, porque yo no he entrado mucho profundamente en los resultados del eye tracking, porque si no, el artículo principal era de revisión, ¿sabes? De una manera más original. Sí, sí, sí. Pero, claro, los otros dos eran más para entender un poco de la enfermedad, y el otro era, claro, ese era comprehensive review, y eso era de visual salience. Entonces, era más relacionado al funcionamiento visual de cerebros de macacos y tal de mon. Es que, por ejemplo, si quieres utilizarlo, por ejemplo, en el eye tracking, imagino que, como tú lo has dicho, por ejemplo, pues eso, lo primero que tienes que utilizar son muestras poblacionales que tengan similitudes, es decir, de la misma edad generalmente, y porque no puedes, como tú has dicho, comparar a alguien de 20 con una enfermedad que está asociada al envejecimiento. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, con la vista, generalmente ya estás, generalmente también el envejecimiento afecta a la vista, generalmente, te genera problemas. Entonces, ¿cómo superas, digamos, esa barrera de problemas oculares, o puede ser catarata, vista cansada, tanto de personas sanas como personas con Alzheimer? Es decir, que puedas generar falsos datos o falsos diagnósticos. Por eso te he preguntado por el porcentaje de éxito del eye tracking. Porque realmente lo que buscas es minimizar los factores que pueden deberse a otras cosas y que solucione valentina. De hecho, claro, eso es una buenísima cuestión. Yo no lo he aprofundado muchísimo, pero, por ejemplo, yo tengo un proyecto de investigación en Brasil que lo hacemos detección con eye tracking en VR, o sea, con realidad virtual. Entonces, condiciones, por ejemplo, de, ah, no puedes ver como muy lejos y tal, eso te puede a veces mitigar un poco por la cuestión de la proximidad de la pantalla y ese tipo de cosas. Pero, claro, eso sí es un concern muy fuerte, claro. Y, claro, yo no sé por qué es difícil, por ejemplo, ah, tú tienes que hacer un grupo de control con personas que tengan tal y tal edad, con la visión perfecta, algo así, ¿sabes? Y ya es más complicado, seguramente. O sea, has dicho que el Alzheimer se puede como detectar que vas a tener Alzheimer como 20 años antes. Sí, sí, se puede. Claro, entonces, no se puede hacer como, pues cada año le haces una prueba a esa persona y que esa propia persona sea su grupo de control. O sea, su producto. Pero realmente no ha dicho que puede tenerlo 20 años antes. No, no. Que antes de tener como síntomas graves, 20 años antes de tener síntomas graves, puedes detectarlo. Claro, entonces, si lo detectas 20 años antes, que usarte a ti mismo como control de cómo avanzas. Pero, claro, eso sí es uno de los objetivos. O sea, tú acompañas la progresión. O sea, y también en la aplicación de los medicamentos, como el grupo del Parkinson ha dicho, o sea, si tienes un dosaje específico, si ves que hay una empeora en la cuestión esa, entonces tú puedes cambiar el dosaje, no se dice. O la dosaje. La dosaje. El dosaje. Sí. Bueno, ¿algo más? Vamos a todos.